Lanzamos FEM, el nuevo foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba. Un proyecto completamente virtual destinado a apoyar a las emprendedoras cordobesas potenciando su autonomía económica y su desarrollo profesional. El programa brinda acceso a un portal digital para mostrar y vender productos, capacitaciones virtuales, mentoreo online y una línea de créditos sin interés con cuatro meses de gracia. Conoce más en www.femcba.com.ar